El exaltador Sobre celos, tierra y mar, admirable Dios de gloria y majestad, poderoso No hay nadie como tú Corre fuerte, mi escudo y protección invencible No hay nadie como tú Solo tú, me haces de verdad Me das tu santidad Inigualable eres Solo en ti Está la salvación Y toda bendición Eres eterno Dios de amor Exaltador Exaltador Sobre cielos, tierra y mar, admirable Dios de gloria y majestad, poderoso No hay nadie como tú Torre fuerte, mi escudo y protección invencible Invencible Eres como tú, Señor, poderoso No hay nadie como tú Solo tú, me haces de verdad Me das tu santidad Inigualable eres Solo en ti Está la salvación Está la salvación Y toda bendición Está la salvación Eres eterno Dios de amor Solo tú, me haces de verdad Me das tu santidad Me das tu santidad Inigualable eres Solo en ti Está la salvación Y toda bendición Eres eterno Dios de amor Muy bien Oh Muy bien Sí, Señor Sí, Señor Solo tu Señor Solo tú Nos hacías de verdad Me das tu santidad Inigualdad Eres solo en ti Estarás en pasión Y toda bendición Eres eterno Dios Solo en ti Me sacias de verdad Me das tu santidad Inigualdad Eres solo en ti Estarás en pasión Y toda bendición Eres eterno Dios de amor 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 Dios de amor